bueno vamos a echar otro vistos y todo loica r pero estos son 150 en 50 gramas son brown fantasy aquí lo tiene y mira qué bicharraco más lindo más bueno más asesino brown fantasy 150 milímetros 15 centímetros mejor dicho en 50 gramos también un color que está pegando fuerte el white snow pero tienes todos los colores puede elegir la web vale esto simplemente el vídeo para que lo veáis un poquito mejor el gris natural el famoso khaki de otras marcas nunca falla 50 gramos meterlo en corriente tremendo para tirar metros horroroso sólo un robo y te sabes lo que hay y el yeyo witter te quedan fuerzas pegando también ahí lo tenéis también en esta talla y en este peso aparte de spinning también los podéis meter en el barco perfectamente